Muy bien, en nuestro espacio del desayuno aquí en Tandil Despierta le damos la bienvenida a la doctora Silvia Monserrado, la jueza de familia de nuestra ciudad, ante todo doctora, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Ahora ya no soy la jueza, porque tenemos un juez también de familia. Exactamente, la femenina. La femenina sigo siendo, sí. Exactamente. Bueno, se van a realizar en Tandil las primeras jornadas abiertas de jueces de familia, ¿qué responsabilidad tener que organizar esto, ser anfitriones en realidad? La verdad es que es una responsabilidad y sí reconozco que un poco me he estresado, porque es la primera que hacemos abierta. Hemos hecho, esta es la trigésima encuentro del foro de jueces de familia, pero los anteriores estaban limitados a quienes integramos los jugadores de familia, entonces eran pequeñas, eran como muy controlables, digamos. Pero esta que la decidimos hacer abierta y en conjunto con la Secretaría de Extensión de la Universidad, y nos genera eso de que, como es abierta y para los plenarios no se necesita inscripción, no teníamos ni idea de la cantidad de personas que podían estar interesadas. Y hay que señalar que aquí en la ciudad de Tandil hay muchos profesionales vinculados justamente con materia de minoridad, incluso también lo que tiene que ver con centros de formación de estos profesionales, ¿no? Bueno, la verdad que sí, la verdad que cuando uno elige un tema para una jornada abierta, primero que lo novedoso de esto, que de los seis expositores que tenemos, una sola es abogada, y los otros cinco no son abogados, que uno esperaría de que los jueces, claro, tengamos fundamentalmente el soporte básico hacia el derecho. Y la verdad que en los juzgados de familia el derecho es una disciplina madre, pero sin las interdisciplinas no podríamos hacer nada de todo lo que hacemos. Doctora, ¿cuáles son los temas que se van a tratar o algunos de los temas? Bueno, lo que nosotros nos focalizamos en la competencia que tenemos, que es la violencia familiar o doméstica, y dentro de eso nos interesaba mucho el tema del maltrato infantil, que no es un tema que se vea tanto, se trabaja mucho más en general en la violencia de género, pero la realidad que las consecuencias, los efectos del maltrato infantil son tan graves que aún cuando uno les dé un entorno familiar diferente, a lo mejor hay veces que ni siquiera logran recuperarse de ese maltrato. Entonces necesitamos pensar un poco en eso, ¿no? Capacitarnos en eso para mejorar la detección y la prevención. Es que, a ver, considero, no sé si estaré equivocado, que en toda familia donde exista violencia en el seno de la familia, la principal víctima es quizás la criatura que se está formando, ¿no? Y la realidad es que todos, qué es lo que hemos hecho en nuestra vida tiene que ver con quién han sido nuestros modelos, ¿no? Uno replica modelos. Yo siempre digo que yo me sentaba con mis hijos a hacer los deberes, porque mi mamá se sentaba con nosotros a hacer los deberes. Y uno, de alguna manera, tiene, aunque sea un mal rol, uno, cuando es chico, es difícil poder distinguir qué es bueno y qué es malo, qué me conviene y qué no me conviene. Y si la familia es violenta, el chico va a ser violento, porque es su recurso. Ese es el recurso que le vio al padre y a la madre y ese es el recurso que replica. Y la verdad es que no sabe desenvolverse en un ambiente donde no es con un recurso de violencia. Entonces, sí, los efectos son terribles. Doctora, ¿y esto es una realidad, digo, si ustedes lo van a abordar, es porque es una realidad demasiado frecuente entre nosotros? Bueno, si nosotros miramos las estadísticas, todavía no tenemos estadísticas desagregadas por sector vulnerable, pero si miramos las estadísticas en general, que además las publica la Corte en una página de información pública, miramos las estadísticas de la cantidad de causas. Ahora, de hace un tiempo, la Corte diferencia la cantidad de causas que ingresan en un juzgado y de esas se agrega las de familia. Tiene dos estadísticas. Y nosotros vamos a ver que se han triplicado, hasta cuatriplicado, la cantidad de causas que manejan los juzgados en toda la provincia. En algunos lados es dramático. En Moreno, General Rodríguez, por ejemplo, tienen 7.000 causas de violencia por año. ¿Se ha incrementado la violencia o, como sociedad, hemos tomado conciencia y hay denuncias de casos que antes los considerábamos o normales o directamente no se denunciaban por temor? Y yo creo las dos cosas. A mí me parece que somos, que en la Argentina nos hemos vuelto como sociedad un poco más violentos, bastante más violentos. También creo que al conocer de nuestros derechos humanos, yo siempre digo que nadie puede reclamar un derecho que desconoce que tiene. Cuando empezamos a ver que el vivir en una sociedad o en un ambiente sin violencia es un derecho humano, empezamos a ser menos tolerantes con la violencia. Ya no queremos que nos insulten, ya no queremos que nos degraden. Y eso podía ser que en determinados ambientes era normal y se aceptaba. O sea, era como que la violencia física era una cosa, pero la psicológica era otra y la económica era otra. Y sin embargo ahora me parece que no estamos dispuestos a aceptar ningún tipo de violencia y eso también genera mayor cantidad de denuncias, obviamente. Está la doctora Silvia Monserrat. Con nosotros se van a realizar las primeras jornadas abiertas de jueces de familia. En el próximo bloque, doctora, le vamos a preguntar, bueno, a ver quiénes pueden participar, cuáles son por ahí los momentos más importantes por ahí para que gente que no está directamente relacionada con el sector pueda participar. Pero esto será en el próximo bloque. Exactamente. ¿Antes? Antes. ¿Nos damos una vueltita por los desastros sanitarios? En el desayuno del día de hoy con la doctora Silvia Monserrat, jueza de familia de la ciudad de Tandil. El primer foro abierto de jueces del foro familiar se va a realizar entre mañana y pasado con el lema La violencia familiar en perspectiva social. Básicamente podemos hablar un poquitito de las distintas actividades previstas, distintos disertantes, cómo puede participar la comunidad. Bien. Nosotros empezamos mañana a las 9 y media de la mañana. En realidad a las 9 vamos a acreditar. Va a venir la doctora Agustina Ailon, que viene de la provincia. Ella ejerce un cargo en el Instituto de Diversidad y Género, que va a venir a contarnos algunos programas que tiene la provincia y algún programa que ya se lo anticiparon a algunas personas de Tandil, que son el uso de la tovillera electrónica para el victimario. Es interesante saber que eso va a ser limitado, pero que en determinados casos va a ser muy útil, porque emite un sonido que a la víctima le llega con anticipación cuando se acerca a determinada cantidad de metros. Y eso permite que pueda acudir más rápidamente la policía o se pueda proteger. Y a la tarde, a partir de las 3, vamos a tener dos expertos de maltrato infantil. Esto es importante, esto es importante para todo el mundo, que conozcan las consecuencias del maltrato infantil. Incluso veamos en aquellas familias que se anotan en el registro de adoptantes, sería importante que pudieran escuchar, porque todos los chicos que van en adopción han estado vulnerados. Entonces, todo lo que se va a hablar ahí tiene que ver con cuestiones que esa familia se va a enfrentar a medida que el proceso de vinculación se desarrolle. Y es importante saber qué es lo que pasó y cuáles son los efectos y cómo se pueden enfrentar. Y en el día sábado a la mañana, también vamos a tener tres psicólogos que son expertos en violencia en general, y ahí el paneo va a ser para toda clase de violencia. Un poco es plantear que la violencia es... Una de las cuestiones que genera la violencia es la diferencia de poder. El victimario siempre utiliza la violencia desde el poder hacia la víctima. Entonces, poder visualizar. Nosotros pretendemos lo siguiente. Ningún juez de familia de Provincia de Buenos Aires cree que lo que hacemos es suficiente. Entonces, lo que nosotros queremos, varias cosas. Primero, queremos repensar nuestras intervenciones. ¿Qué podemos hacer mejor de lo que hacemos? Segundo, queremos articular. Ningún juez de la Provincia de Buenos Aires puede ser eficiente si no hay políticas públicas o no hay recursos fuera del juzgado de familia. Si nosotros no estuviéramos una casa de abrigo como tenemos acá para alojar a las mujeres que debemos sacar de su ambiente de violencia, la verdad que no sé qué haríamos. Porque lo primero que uno tiene que hacer es proteger. Entonces, importante también, importante también que articulemos, ¿no? Hay recursos. Todo el mundo dice hay recursos. ¿Los están usando? ¿Se están usando en todos lados? En todos lados de la provincia se están usando. ¿Se conocen los recursos que hay? Porque nosotros, yo siempre digo que en Tandil tenemos recursos, ningún recurso es ilimitado, ¿eh? Todos los recursos son limitados, pero tenemos recursos. Es muy difícil que yo no convoque y no pida un recurso y no se me facilite. Pero no es lo que pasa en toda la provincia. Entonces, conocer cuáles son los recursos, cómo podemos mejorar en el uso de los recursos y generar un diálogo con otros operadores del sistema. Bien. ¿Puede participar de estas jornadas personas que por ahí no estén dentro del sistema? No sé, me imagino estudiantes, estudiantes de trabajo social, gente que por ahí le interese la materia y que por ahí, no sé, a juez de familia. Nosotros cuando empezamos a darle un nombre a esta jornada, yo había pensado en hablar de la violencia como flagelo social. La realidad es que todo operador de una sociedad es importante y necesario para que cambiemos la cultura de la violencia. Porque la realidad es que el juez de familia está al final de la cadena. Claro. Es decir, lo que se necesita es la detección de la violencia es probable que un efector de salud o un efector de educación la conozca primero que nadie. Claro. Entonces, también hay que darles apoyo y conocimiento y capacitación al efector de salud y al efector de educación para que sepa qué es lo que tiene que hacer cuando detecta. Entonces, todos. El estudiante de trabajo social, obviamente, él se va a desarrollar su actividad en una sociedad con índices crecientes de violencia, cómo puede participar, cómo puede mejorar su intervención. Esto es un diálogo que debemos darnos como sociedad. No importa si soy juez de familia o no lo soy. Porque la realidad es que todos nos enfrentamos con distintas clases. La diferencia es que los jueces de familia solo atendemos los casos de violencia familiar o doméstica. Pero hay enorme otra cantidad de situaciones como la violencia dentro de las escuelas, la violencia en la calle, la violencia dentro de la administración pública, el acoso laboral, etcétera, que no está dentro de nuestra competencia, pero que sigue siendo violencia y que también es importante que todos sepamos qué hacemos en esos casos en los que el juzgado de familia no va a entender. Doctora, las actividades, ¿dónde se van a realizar? ¿En qué horarios? Bien. Las actividades empiezan mañana a 9 y media, el sábado a las 9 y a las 3, mañana a la tarde, a las 3 de la tarde, en la UNI, como le decimos nosotros, el Centro Cultural Universitario Hipólito Yrigoyen 600. Y quiero agradecer al licenciado Daniel Herrero, a quien lo convoqué para esta jornada, que me puso todo a disposición. Yo soy docente de la universidad y la universidad es mi casa. Así que yo, cada cosa que yo hago en la universidad, siento que la estoy haciendo en mi casa. ¿La participación es arancelada para el público en general? No, la participación no es arancelada. Ahora, entre el foro de familia, el Colegio de Magistrados del Departamento Judicial Azul, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandy, el Colegio de Abogados, soportamos el costo de traer expertos, de pagar honorarios y todo, para que esto sea libre para todo el mundo. Así que es para aprovecharlo, entonces. Exactamente. Para no desperdiciarlo. Los esperamos, porque la verdad es que es importante para todos. Sí, claro. Doctora, la verdad que un gusto siempre recibirla. La vamos a volver a invitar para charlar cuando pase la jornada de la evaluación de la jornada y por ahí aquellos temas de los cuales hablamos cada tanto. Ustedes muy didácticas para, vamos a explicar situaciones que tienen que ver con el trabajo que hacen los jueces de familia, su juzgado en particular. Así que va a ser permanente invitada. Bueno, muchas gracias. Un gusto para mi venir. Igualmente, doctora. Gracias por acercarse. La doctora Silvia Monserrat, titular del juzgado de familia número uno de Tandil, se vienen a partir de mañana las primeras jornadas abiertas de jueces de familia.